Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar Cuando estoy triste, tú cuidas de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Coro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos, ¿qué tal?